Debe ser una de las personas con el trabajo más difícil del mundo. Hablar de Apple aún es hablar de Steve Jobs, su estilo y sus logros. Por eso los analistas de Silicon Valley ven muy difícil que Tim Cook salga de la sombra de la leyenda de su antecesor en el corto plazo. El verdadero desafío para la empresa será en los próximos cinco o seis años, ya que habrá muchas interrogantes sobre su instinto en el diseño y la atención en los detalles. Los nuevos productos podrían no tener esos sellos característicos que conocimos en el pasado. Ese será el mayor desafío para toda la compañía. Pero desarrollar artículos tan sorprendentes como el iPhone es tanto o más difícil que la otra misión de Cook, mejorar los resultados financieros. En el último trimestre, Apple tuvo utilidades por 6.600 millones de dólares y su valor bursátil ya se estima en más de 390.000 millones, en la constante pelea con la petrolera Exxon como la firma más valiosa del mundo. Según sus cercanos, Cook es igual de trabajólico que Jobs, y desde que llegó a la empresa en 1998 se destacó por su enorme capacidad logística. Como jefe de operaciones, redujo los costos en toda la cadena de producción, lo que permitió conseguir los insumos para los artículos a un costo más bajo que toda la competencia. Él producía altos márgenes de ganancias al tener una muy buena red de proveedores. Apple tenía las piezas para iPhones y iPads antes que nadie y a un precio menor. Eso les dio una gran ventaja. Algo fundamental para que en el mundo hayan cientos de millones de iPhones, cuya última versión, la 4S, fue presentada por el nuevo CEO de la empresa, y cuyo resultado de ventas dará una pista de lo que todos se preguntan. ¿Apple llegó a ser Apple solo por Steve Jobs? Tim Cook y su equipo tienen el desafío de demostrar que no es así. Nicolás Paut, CNN Chile.